¿Si? Ya ¿Se está grabando acá? Si o no? Bueno, esto es Paipa Esta es la laguna Esta es la laguna que voy a meter ahora Así, yo me traje ¿Cómo dice? ¿Chingue? Hacemos acá Esto, la toallita Che boludo Aquí está ¿Listo? ¿Vamos? Vamos a la laguna, papá Yo estoy super preparado Ahora una pregunta ¿Sabes que se puede tirar? Nooo No se escuchan los olores Que lindo Mira, hay lanchas Que lindo Mira, hay lanchas Acá te rompen el filo, no? Pero bueno Pero para andar de chase team, mirá Mirá Se tiró al agua Ya salió El perro se tiró al agua Yo me tiró también Si, si el perro se tiró porque yo no Bueno, bienvenida A Paipa Modela ¿Te gusta? ¿Te gustó acá el paisaje un poquito? Si, mira el perrito Vos también tirás al agua, boludo Mirá, todo sucio estás ¿Te gusta el agua? Si, me gusta mucho, boludo Chao Bueno Ja, ja, ja Como si lo hubieras hablado Ajá Y ahora sí Bueno No estamos en Miami Pero estamos en Paipa Se parece un poquito, no? Mucho mejor Paipa Ah, sí, no Porque esta flor no la tiene En Miami Che, me parece que nos pasamos un poquito, no? Pero por lo menos estamos conociendo el lago Mira la montaña Si Bueno, tener carros es otra cosa, no? Cuando tengamos carros se puede conocer mucho más No hablas, apunta a nuestro carro Ah, cierto Ah, cierto Fenizan Mira que rico son Si, cierto que manejaste tú, yo me quedo dormido Mira el agua como se ve Si Paipa Está iluminado Se ve el solcito Si Estamos lindos, no? Vamos a tirarnos al mar Al mar Al mar A la laguna Si Ya distraíste en el mar Si, pensé que estábamos allá en el mar Si, pensé que estábamos allá en el mar Pero bueno Si Estábamos allá en el mar Ya estábamos allá en el mar Ya 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 Adiós Te Mira, baños. Apunta para allá. ¿Qué quieres hacer? Cuando ves el viol, entenderás. Ah, bueno. Bueno, una pregunta. El termal, ¿dónde está? Termal, creo que está arriba. ¿Arriba qué? Sí, para coger el carro allá en el centro, porque yo quedo mucho más allá. Se me dijeron que está acá la piscina, el termal. Este es el mar. Este es el mar, las piscinas quedan... ¿Esa piscina, es termal o hasta el termal? No, es que las termales son las del agua caliente. Este es... ¿Y hacia dónde quedan? O sea, ¿qué cogemos? Tienen que salir hasta arriba. O aquí coge un taxi que los lleva allá. Es mejor que cogan el taxi y los lleva ahí una directa allá. O sea, si van a coger otro carro, que sale aparte de ahí, que sale más costoso. Acá están taxis y los lleva allá. ¿Para qué no? ¿En los termales no? Sí, en los termales. ¿Y dónde hay taxis? Yo no he visto. Mira, mira, allá van dos. Ah, bueno, bueno. Ah, sí, ya, ya vi. Sí, ya hay. Vamos, ponos el taxi. Gracias. ¿Estoy diciendo la verdad o miente? Gracias. Gracias.